Música Estamos en pleno Entre Cuecas y Sandías cuando ya corren aproximadamente las 6 de la tarde tenemos un lleno que se ha extendido desde aproximadamente las 2 de la tarde y estamos junto al alcalde para hacer ya un poco el balance de lo que ha sido este quinto Entre Cuecas ¿Cómo estás alcalde? ¿Contento? Bien, 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 contento Lo que decía el escenario, tiene toda la razón el próximo lunes vamos a tener, o sea, el lunes, pasado mañana vamos a tener una reunión de análisis siempre cuando hacemos eventos, tenemos dos días después el análisis es como que podemos, los pros, los contras, qué mejorar y qué subir bueno, claramente nos quedó chico el recinto y eso es porque está contento, no hay que preocuparse la señora me paró y me dijo, oiga, quedó chico esto bueno, por un lado uno se pone contento claro, está todo el mundo apretado pero la idea es que al estar lleno quiere decir que está vivo este evento y el folclore está más potente que nunca por lo tanto, tenemos que hacerlo crecer el próximo año tenemos que ver la oportunidad de cambiarlo de este lugar pero sí cambiar de fecha la razón de por qué se hace acá es porque es invierno, plano invierno y agosto es lluvioso bueno, hace rato no llueve pero corremos muchos riesgos al sacarlo afuera y no llueva, por lo tanto esa es la razón de hacerlo acá el próximo año tenemos que ver la oportunidad de poder a lo mejor correrlo de fecha a lo mejor octubre o noviembre a lo mejor noviembre con sandía para que tenga el sentido de entrecueca y de sandía y luego meter en la cantidad de personas importantes hoy día quieren haber por lo menos casi mil personas aquí en este momento en la galería siempre caen 500 mira, está llena pero acá en la pista a lo mejor 300 más 800 personas hay en este momento y cinco están en el patio de comida más en el patio de comida o sea, aquí hay mil personas dando vueltas y en el día a lo mejor vienen dos mil tres mil personas en el día este evento que es muy bonito muy contento y bueno, acaba de tocar el calele mientras había hablado yo la persona que tengo mucho cariño vieron los 3x721 grandes cuequeros así que estamos re contentos el balance es positivísimo y una familia cuequera que siempre ha sido fiel y que bueno, de aquí en adelante ha hecho no más que crecer el entrecueca así es así es la familia cuequera en muchas comunas fíjate cuando las nombramos las barras gritaban y bueno, cuando nombramos paine la gente paine mucho painino acá hay muy contento así que gracias a todo el mundo que vino y el próximo año vengan porque va a ser realmente más lindo que el de ahora claramente bueno, y aprovechamos una pausa que hicimos dentro del entrecueca y sandía para ver la reacción de la gente y cómo la está pasando ¿es un nombre? Villaray ¿de dónde eres tú? de la Baquedano ¿de la Baquedano? ¿primera vez que vienes acá a la entrecueca? no ¿cuándo habías venido? ¿el año pasado? y sí ¿qué te pareció? bien, pues súper súper interesante lo que me gusta a mí eso no, te estabas hasta con el pañuelito ¿hace rato que estás bailando? sí llegué a las 4 llegué a las 4 aquí vaya a seguir muchas gracias vamos a continuar por acá señora por favor vamos a aprovechar de entrevistarla su nombre Elizabeth ¿y el suyo? Claudia ¿ustedes de dónde son? de Puente Alto soy yo ella es de Paine ¿usted la invitó? sí siempre me invita segundo año que vengo ¿qué le ha parecido? me encantó y ahora que sé que va a ser al aire libre más todavía sí, porque ya el gimnasio se nos está quedando chico demasiado chico sí pero está lindo igual que venimos a disfrutar nuestro baile nacional ¿hace rato que estabas bailando ya? sí, hace rato llegamos a la empezada ¿se han quedado todo este rato? a la inauguración sí, por eso se trata que venía el principio ¿hay algún grupo en especial que le haya gustado? o que esté esperando ¿cuál era? 3x721 3x721 pero igual me ha gustado todo igual canto latino también que es de acá de Paine canto latino bueno, bueno ¿tu nombre? José Antonio ¿el suyo? Sandra hola ¿de dónde son ustedes? Rancagua ¿de Rancagua? ¿cómo supieron en la entrecueca ustedes? nos enteramos por la televisión y partimos para acá porque aquí estamos de la 1 de la tarde disfrutando ¿le haya gustado? sí ¿alguien grupo en especial? estamos esperando estamos esperando 3x721 sí bueno, ¿la primera vez que vienen a la entrecueca? sí pero no ha parecido notable imaginaos familiar el evento bonito ¿usted su nombre? mi nombre es Mirta Calfunao Sandoval yo vengo de la comuna estoy en los límites Granja, Pintana y San Ramón estoy justo en el límite y mire la fuerza que tiene este evento para que nos haga venir de todos lados mi compañero es de pregúntele ¿de dónde usted? Estación Central Estación Central y lo felicito por este evento chiquillo muchas gracias yo no había podido venir pero es muy muy lindo el lugar es muy chico pero como ya dijo su alcalde va a ser más grande y lo felicito porque su alcalde baila cueca bailamos los dos recién y eso es muy importante porque que hagan este evento y no baile cueca sería feo ¿cierto? así que también también representado chiquillo excelente su fiesta ¿cómo se entró usted en la entrecueca? por el fe y por todo porque nosotros somos cuequeros de corazón nos une la pasión de la cueca donde hay evento allá estamos ¿pero usted había venido antes o no? primera vez primera vez por eso le digo muy lindo muy bueno es como las cuecas mil más chiquititas muy buena bueno buen escenario buenos conjuntos todo bueno excelente ya son de pasadas las nueve de la noche como ustedes se pueden ver el quinto encuentro entre cuecas y sandías todavía tiene mucho que ofrecer están los afuerinos en este momento en el escenario y la gente está como ustedes pueden ver todavía bailando las cuecas ya las últimas de esta jornada nosotros vamos a dejarlos con estas imágenes con estas bellas postales de este encuentro de cueca con gente que vino no solamente de Paine no solamente de Santiago sino también de muchas regiones del país como por ejemplo Puerto Montt vamos a dejarlo entonces y le agradecemos que se haya estado justo a nosotros en este quinto encuentro entre cuecas y sandía muchas gracias gracias a nosotros a nosotros a nosotros que se haya Gracias.